La página más sin gol del momento, todos sacan de casas Cero tristeza, tu compañía me hace tan fuerte Si me preguntan de uno al diez, me gustas veinte Pero no te equivoques, porque lo que siento no es para tanto Es para siempre Qué bonito me quieres, por eso es que te quiero Encontrarte fue fácil, porque tú tienes algo que nadie más veo Qué bonito me quieres, así como te quiero Mi razón, mi motivo, el camino y destino, mi sitio seguro Tú me espantas los miedos, tu amor me hace tanto bien La vida me sonríe, desde que te encontré Qué bonito me quieres, por eso es que te quiero Encontrarte fue fácil, porque tú tienes algo que nadie más veo Qué bonito me quieres, así como te quiero Mi razón, mi razón, mi motivo, el camino y destino, mi sitio seguro Tú me espantas los miedos, tu amor me hace tanto bien La vida me hace tanto bien La vida me sonríe, desde que te encontré Te quiero Te quiero Gracias.